Tú, que te tuviste el tiempo, tú, con quien logró descubrir mi luz, el amor de mi día, tú, solamente tú. Te hablaste y me tocaste y te mentiste entre mis clases, tú me miraste como nadie más lo hacía. ¡Vean, regrésate! Sí, sin duda, no me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura, solo sé que sí porque es una tortura no estar cerca de tus labios. ¡No manches! En mi vida había visto una casa tan grandisimísima. Y a tu ternura, y te juro que en mis besos no habrá dudas, a mi lado tú estarás siempre segura. Mariana es nuestra huésped de tuya, te pido por favor que la lleves a una de las habitaciones de invitados. Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida había olvidado, al borde de esta soledad que rescataste tú. Y me hablaste y me tocaste, te metiste entre mis clases, me miraste como nadie más lo hacía. Te acercaste y te acercaste y te besaste, y encendiste cada parte, que en mi alma lentamente se morirá. Me reviviste tú, me regresaste lo que había perdido. East novia de otros Something standard Akashfiní, se Celebr parabola, y encendiste cada parte, que en mi 나올 aire, que en mi alma tus de Trinidad yửa, —